A partir del día de hoy, y sigue hasta el día 16 de abril, de 7 de la mañana a 13 horas, acá nosotros les damos una planilla en la cual tienen que llenar y todos los papeles que tienen que traer, como por ejemplo fotocopia del documento, que están cursando una constancia de alumno regular en la carrera que están cursando. Nosotros juntamos los papeles, esto tiene que quedar claro, nosotros somos un agente en donde juntamos los papeles y a través de la delegación de Puerto Madryn enviamos todo esto a becas provincia en Rawson. Lo que hacemos es, hasta el día 16, juntar estos papeles y luego enviarlos todos juntos. Y lo que hay que aclarar acá, que las becas van de 1.200 pesos a 2.500 de acuerdo a la carrera que elija el chico. Bien, bueno, ¿esto es para alumnos de qué nivel? Esto es para el nivel secundario y para el nivel terciario, están para todas las modalidades y bueno, por lo general, todos los años la concurrencia es bastante, más o menos entre 100 y 120 becas enviamos a la ciudad de Rawson y la respuesta por lo general es casi el 100%. A no ser que tenga alguna dificultad en los papeles que han presentado, tenemos la posibilidad de poder enmendar ese error y volverlos a enviar. Nosotros desde la subsecretaría le avisamos a la familia para que traigan el papel que le falta. Bien, ¿algún requisito en particular, como por ejemplo promedios o algo similar a esto? No, 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 simplemente los requisitos son ser alumno regular, le van a pedir seguramente, como fue el año pasado, los sueldos de los padres para saber que si no tienen acceso, creo que eran, si mal no recuerdo, dos sueldos mínimos básicos para poder acceder a la beca, esto sigue de la misma forma, entonces, trajiendo todos esos papeles, lo decide Rawson, que lo que hacemos nosotros es siempre enviarlos y que decide Rawson si está bien o está mal, porque son los que controlan y determinan si al chico le corresponde o no la beca.